La arquitectura colonial La grandeza y el esplendor de la arquitectura colonial se debe a una riqueza natural de materiales para la construcción y al empleo de trabajadores adiestrados. Inmediatamente después de la conquista que comenzó en 1519, los primeros arquitectos y obreros empezaron a construir edificios al estilo europeo-español. Los primeros edificios fueron por supuesto edificios religiosos, monasterios, iglesias, conventos, muchas veces construidos de los mismos materiales de las ruinas destruidas y a veces en los mismos sitios donde antes había templos. Las primeras estructuras parecían fortalezas, mientras que las que fueron construidas después reflejaron más la vida de un pueblo pacífico. En muchas iglesias de este periodo se notan dos influencias, la influencia romana y la gótica. Otro estilo adaptado por los primeros arquitectos es el de las capillas abiertas, construidas por causa del temor que mucha gente indígena sentía al entrar en una capilla tradicional. Otros estilos y movimientos en la arquitectura colonial incluyen el estilo mudéjar, el plataresco, la ornamentación excesiva del barroco del siglo XVII, el estilo churrigueresco, el estilo churrigueresco y el poblano. Verás las mismas influencias coloniales en los palacios, las mansiones y las casas de la época. Hoy en día se conservan estas casas por su valor histórico y cultural. La arquitectura de México ha cambiado mucho a lo largo de los años conforme a las influencias de otras corrientes arquitectónicas. Pero la arquitectura colonial, al lado de la prehispánica, ayuda a darle a México un sabor y un encanto especial.